Muy buenas a todos los seguidores de Foro Atletismo Tenemos la Sadicero Adios Pro para analizar Las Adidas Mayambo, como se conoce entre los atletas africanos Estas Adidas Sadicero Adios Pro son la zapatilla del momento La zapatilla con más hype, digamos, de los últimos dos meses De la que más se ha hablado sin lugar a dudas Ya que ha batido a las zapatillas y a los atletas de Nike En varias carreras Y se ha hecho con dos récords del mundo de media maratón Así que es la zapatilla, digamos, más caliente de los últimos meses Y sin duda va a ser una de las zapatillas hipervoladoras más vendidas en 2021 Por las características que os vamos a contar Es una zapatilla que roza los límites de la World Athletics Tiene 40 milímetros de perfil en la parte trasera 31 milímetros y medio en la parte delantera Un drop de 8 y medio Ese drop de 8 y medio va a favorecer mucho Que sea una zapatilla que se puede utilizar por muchos corredores Tanto élites como populares, digamos, ligeramente rápidos No es una zapatilla para competir a 5 kilómetros Es una zapatilla para competir más rápido de 4 o 30, diría yo Y ese drop de 8 y medio además ayuda un poquito al posicionamiento del cuerpo Un poquito echado hacia adelante Que siempre va a beneficiar especialmente la geometría de esta zapatilla En cuanto a amplitud de base 76 milímetros y medio en la parte trasera 111 en la parte delantera No es una zapatilla muy ancha Y sí muy alta Y eso se va a notar cuando nos la ponemos Es algo inherente a todas las zapatillas de placa de carbono Pero en la Dios Pro se nota un poquito más Es una zapatilla un poco estrecha En la parte trasera especialmente Y en la parte delantera no tiene una pala muy grande Y se va a traducir un poquito en la Orma Que es un poquito más de competición Que sus rivales directas Quizá la única cosa que no me haya gustado O una de las dos cosas que no me ha gustado de las Dios Pro Es que si aterrizamos muy atrás en el talón Es una zapatilla donde deberíamos aterrizar de esta zona hacia adelante Pero si aterrizamos en el talón Deberíamos aterrizar de aquí hacia adelante Porque de aquí hacia atrás Es una zapatilla un poquito inestable en el talón Lo vais a ver Tiene un biselado muy marcado Y el material es muy blando Y al aterrizar muy atrás Vamos a tender a volcar un poquito hacia afuera Es algo que tiene muchas zapatillas del segmento Pero deberíais saberlo Porque si aterrizáis muy atrás es un poquito molesto El tener que recuperar con el tobillo Es un esfuerzo que no deberíamos estar haciendo Cada dos por tres Así que es algo a tener en cuenta En cuanto a materiales de media suela Pues tenemos el Light Strike Pro Adidas no ha querido decir De qué se trata el material He buscado Me he intentado informar Y creo que es una EVA Mezclada con un plástico expandido Un TPU Un PEVAX Un polietileno Algo así Lo que está claro es que tiene Un porcentaje muy alto De ese plástico insuflado En la mezcla con la EVA Por el rebote que tiene Por el color que tiene No creo equivocarme mucho Si aseguro que tiene ese tipo de mezcla Esta Adidas Adios Pro Es una zapatilla que me ha sorprendido para bien No me la esperaba tan buena No me la esperaba al nivel de las Nike Y sin duda lo está Y además vale 200 euros Es por ello que creo que va a ser Quizá la hipervoladora más vendida de 2021 Porque ofrece prácticamente lo mismo Por un precio mucho menor Además en cuanto a imagen Por ejemplo en este color que vemos así Tipo coral En gradiente hacia un morado Es preciosa Me parece espectacular la zapatilla Y creo que se va a adaptar Es una zapatilla más polivalente Y se va a adaptar a un A un número de corredores mucho mayor Que otras zapatillas más radicales De marcas rivales En cuanto a la estructura Interna de la zapatilla Tenemos Una composición diferente A lo que está haciendo otras marcas Adidas Lo que ha intentado hacer Es dotar de una placa de carbono Esta placa de carbono Digamos que recorrería toda esta zona Es un poco redondeada por atrás Y en la zona externa Es un poco más larga Que en la zona interna ¿Vale? Eso se debe porque al aterrizar Mucha gente aterriza de medio pie Y además Aunque aterrices de talón Se transiciona Por esta zona externa Y lo que hace la placa de carbono Básicamente es dar estabilidad Dentro de un material Tan tan blando El iStrike Pro Es uno de los materiales Más blandos Que podéis tener en los pies 44 grados de dureza Así que Lógicamente Necesita una placa de carbono En la parte trasera Y en la parte delantera Lo que han hecho los alemanes Es algo muy diferente Y es Lo podéis ver Las 5 varillas Lo veis en negro A través de la suela Y es que están muy pegadas A la suela Con 5 o 10 kilómetros Ya vais a ver grabadas Las varillas en la suela No creáis que Tiene muchísimo desgaste Esta zapatilla Vais a ver Que tiene 5 varillas Con longitud Cambiante El primer meta Es la más larga Y luego va descendiendo Hasta el quinto meta Que es la varilla Más corta Esas varillas También son de un plástico Rígido Reforzado con carbono Supongo que un TPU Y lo que hacen Estas varillas Es dar un poquito De independencia Dependiendo Del metatarso Cada uno Tiene una técnica Y una placa De carbono Lisa Va a ser igual De rígida En todos los puntos Y puede que Tu quinto meta Sufra más Que el primero Esa rigidez Pues lógicamente No es tan fuerte Como la placa O sea Como el primer meta Así que con esta estructura Diferenciada Según los metatarsos Lo que consigue Adidas Es que a la larga Tengan menos problemas Ya sea de huesos O muscular En la planta del pie Y lo que más me ha sorprendido Es que yo no daba un duro Porque Una zapatilla Con dos piezas rígidas Una placa En la parte trasera Y varillas En la parte delantera Pero independientes No tienen continuidad Yo no daba un duro Por esas Esas dos piezas Ya que no tienen Continuidad Y el efecto Palanca Digamos Pensaba que lo iba a perder Pero lo cierto Es que no es así La zapatilla Tiene mucho rebote Si que puede perder Un poquito Pero La verdad es que No No es algo suficiente Como para Quejarse Ni mucho menos Descartar la zapatilla Y si que es Una zapatilla Que considero Que teniendo Muy buena técnica Aterrizando en esta zona Es mejor Que otras zapatillas Con placa completa Porque En otras zapatillas Con placa completa Para aprovecharnos De todo El retorno de energía De esa placa Continuada Nos beneficiamos Un poco Aterrizando Un poco más atrás De lo ideal Si esta zona Sería El punto dulce De aterrizaje En esas zapatillas Aterrizando aquí Notamos más beneficios Que aterrizando aquí En las adiós No es así No necesitas cambiar Tu técnica Si tienes una técnica Depurada Para sacarle Todo el partido De hecho Sacas más partido Aterrizando en la zona media Que aterrizando atrás Así que los atletas De élite Muchos van a querer Correr con esta zapatilla Porque no les obliga A nada Va a ser Un plug and play Digamos Ponerse estas zapatillas Y que su técnica Se vea beneficiada Por la zapatilla Al máximo En otras zapatillas Van a tener que acostumbrarse A la estructura De la zapatilla Eso es una de las cosas Que más me ha sorprendido Y más me ha gustado Para bien De la Dios Pro La suela Es la suela Más simple Del mundo Como podéis observar Son Un panel Un gran panel En la parte delantera Y dos paneles En los laterales Del tálomo Vale Es una eva Mezclada con goma Son 65 grados De dureza Lo cual no es mucho Y Como veis Tampoco es que tenga Muchísimo perfil Tiene un milímetro De perfil Lo cual no es una zapatilla Que vaya a ser Muy duradera De suela Además Como es tan tan lisa Como veis Los pequeños relieves Que tiene Como aquí No sé si lo vais a notar Es la varilla Que pasa por ahí No tiene ningún relieve Vale En la Dios Pro 2 Creo que lo cambian Y trae Taqueado Pero en esta Vais a jugároslo todo Al grip Que tiene Un material Tan tan liso Lo cierto Es que en asfalto seco Funciona muy bien Agarra muy bien Pero en asfalto sucio Mojado Líneas de carretera Etcétera Etcétera Sobre todo Como digo Mojado No agarra nada bien Resbaláis A la mínima Así que vais a tener Tener mucho cuidado En esas condiciones En habituallamientos Etcétera Etcétera Pero sobre todo Más que en asfalto mojado Un asfalto rugoso Donde tiene problemas Es en asfalto sucio Y mojado O en zonas como Tapas de alcantarilla Como digo Pasos de cebra Etcétera Etcétera Otra cosa que tenéis Que tener cuidado Las curvas muy marcadas Y muy rápidas Curvas de 90 grados Muy rápidas Es una zapatilla Muy alta Es una zapatilla De tacto blando Y aunque no es Inestable Para su segmento Lógicamente Es una zapatilla Que no es muy estable Si tenemos en cuenta Todas las zapatillas De running Pero No cuenta con un upper Con un soporte Tan grande Como para compensar La altura Y el tacto Tan blando Así que si damos Apoyos muy violentos Que necesite mucha Estabilidad lateral No la vais a tener Pero bueno Eso es inherente A toda la La categoría En cuanto al upper Me ha gustado Bastante el upper Cuenta con Una malla Un celler mesh Que básicamente Es un micromesh Que va reforzado Por un mallado Romboidal Interno Vale Van unidos Solidariamente Y el mallado Que es como una especie De fieltro interior Lo que da Es estructura Al upper Y el micromesh Lo que hace Es evitar Que entre La porquería Darle Durabilidad Etcétera Estas Adidas Adicero Adios Pro Siguen contando Con ese diseño En homenaje A los Juegos Olímpicos De Tokio Con las tres líneas Dibujadas Como si fuera Un pincel De escritura Kanji Japonesa Es por eso Que tiene Este efecto En alguna De las tres bandas Y como podéis observar El sistema de cordones Es un sistema de cordones Bastante curioso Y en la parte externa Tiene muchísimos agujeros Para poder hacer Un lazado customizado Para que Logréis El ajuste perfecto Independientemente De vuestro pie Tiene 16 agujeros Que podéis utilizar Ya que Pues los pies De cada corredor Son diferentes Evolucionan diferentes En un maratón Y pues está muy bien Esa solución Que ha dado Adidas En 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 el upper Uno de los puntos Más interesantes Y de los que No se habla mucho Es esta Costura Es una costura Protegida Por un termosellado Vale Ahí viene Adicero Adios Pro Y esta costura Es muy muy importante Porque es la que da Consistencia Y durabilidad Al upper Ya que muchos De los esfuerzos Del upper Van a morir aquí Y necesitamos Que haya un refuerzo Para que no acabe Rompiendo el upper Y me ha gustado bastante Además da bastante Soporte al arco Y no molesta mucho Y La 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 lengüeta Como veis Va unida Es una lengüeta Muy fina Es bastante agradable Un poquito ancha En la parte superior Tenemos una Plantilla De 3 milímetros Que va unida Al Strobelboard Así que Si sois plantilleros Lo vais a tener complicado Porque va a costaros Está muy bien pegada Va a costaros Sacar esa plantilla Le vais a tener Que echar Diría yo Horas Y paciencia En la parte trasera No tenemos muchos acolchados Lo justo justo Tampoco mucha estructura Un poquito Y Una ligera Protección Del Aquiles Es una zapatilla Que como digo No tiene muchísimos Defectos Lo hace todo Bastante bien Como he dicho Hay que tener cuidado Con el aterrizaje Muy retrasado En el talón El agarre mojado Y la durabilidad No son las más altas Yo le calculo 500 kilómetros En contra de durabilidad Que no está mal Pero el agarre mojado Deja mucho que desear Y la otra cosa Que mejoraría Es el peso Es una zapatilla De 226 gramos Que no está mal Pero todo lo que sea Menos de 210 Debería ser lo ideal Para este segmento En zapatillas De este tipo 210 gramos En talla 9 Otra de las cosas Que me ha sorprendido Es que la zapatilla izquierda En esta talla 10 Nos ha pesado 236 gramos Y la zapatilla derecha 246 Y entiendo que La placa Las 5 varillas Etcétera Etcétera Pues son muchos elementos Donde puede variar Un poquito el peso Pero 10 gramos Es bastante No es que se haya notado En el pie Pero bueno Es un detalle Que teníamos que decir Pero en general Muy muy contento Con la Dios Pro Me ha sorprendido Para muy bien Es una rival Muy muy seria Y muy muy cercana La va por Flynex Por 10 Y es una rival Muy seria Para la Nike Alpha Fly Yo Como he dicho En los premios anuales Es una zapatilla Que te ofrece El 90 O más Por 100 De lo que ofrece La Alpha Fly Y vale un 33% menos Así que Yo creo que Va a compensar A muchos corredores Además No es una zapatilla La que hay que hacerse Es una zapatilla Que te la pones Y puedes empezar A correr con ella Sin necesidad De tener demasiado cuidado O una adaptación Como digo Que si que hay otras zapatillas Que lo necesitan Y Creo que es la zapatilla Del momento Lógicamente Por los resultados De atletas de élite Pero como digo Es una zapatilla Que ahora mismo Es La compra más razonable Y La relación Calidad Rapidez Precio Más O mejor Que hay en el mercado Ahora mismo Tenéis más datos En la prueba escrita Sobre estas Adidas Adios Pro Y hasta un próximo vídeo De atletas de élite De atletas de élite Adios Pro Más Más O mejor Buenas Precio Copino Más Chuy Más Más Más